Tú querías fluir, yo tuve que alejarme de ti Esa de aquí dice yo te lo advertí, cuando es pa' ti, es pa' ti Tus verdades fueron falsas, las mentiras no te alcanzan Ya no sabes mentir, de que estabas muriendo por mí Fueron falsas tu promesa, mesa fue de esa Daña el corazón y tu sales y lesa Amarra a tu demonio y vete pa' la iglesia Porque de que tú eres de esa, eres de esa Yo tuve que alejarme de ti, ahora vuelve con el cuento Diz que te perdí, yo perdí por largarme de aquí Entonces no me tienes que mentir Tal vez, yo soy el perdedor, pero sin ti yo estoy mejor Tal vez, tal vez, tal vez Antes yo era el peor, pero ese fue mi error Tal vez, tal vez No me vuelves a engañar con tus mentiras Echándole más a las heridas Ahora mismo te estoy dando lo que pidas Que me vayas y ya estoy en la salida Y no regreso por donde yo caminé descalzo Es que tu amor era tan falso Eso lo vi desde que empezó marzo Tal vez, yo soy el perdedor, pero sin ti yo estoy mejor Tal vez, tal vez Tal vez, antes yo era el peor, pero ese fue mi error Tal vez, tal vez Sé que mis fallas fueron duras y tu amor una basura Pero tú sola fluye porque andas en calentura Así que fluye, fluye y deja la bulla Tienes que coger la tuya Siempre hay alguien más, nadie es indispensable Un juego de bandido, mami, no existen culpables El que se enamora llora y eso es inevitable Y el que te la hizo para ti es inolvidable Tú querías fluir Yo tuve que alejarme de ti Esa de aquí dice yo te lo advertí Cuando es pa' ti, es pa' ti Tus verdades fueron falsas Las mentiras no te alcanzan Ya no sabes mentir De que estabas muriendo por mí Real Bad to the Sun Néstor el Maestro Mike bien portado Barota tú La Yandir Produce Danza el Music Record Gustavo Foster Daniel Ini Manuel Justiniani Abel Castillo Samaniego Blanky C Yo Clemente Chupi Todos los frenes en el Paiso Saben que lo que es Saraki Cartier Piepa Oliver Conqui Listen to my song Cinco latas representan Purchase your tracks Today J-J-J-J on the beat J-J-J on the beat J-J-J on the beat Gracias por ver el video.